Eh... jejejejejejejejej ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Bienvenidos a un nuevo episodio del grupo EFE Estamos en Enero, Mercado de Invierno, estamos en el Ecuador de la temporada y de momento como líderes en la Premier Primero es el grupo la Champions, con rival ya en octavos que es el Napoles y bueno, fuera de la Carabao Cup y... han nadado al comenzar la FA Cup, ¿no? Vamos a comenzar con un partido contra Watford, ¿vale? El día 1 de enero No hay mucho más que esperar, la verdad Juega Sané en el lugar del lesionado Corona Que se ha vuelto a lesionar Es la segunda lesión de Corona esta temporada Y espero que última Y nada, vamos a comenzar con un gol de guarda... Guardado Iba a decir cuadrado, ¿vale? Iba a decir cuadrado, pero no, es guardado, tío Es guardado, se lesiona a Werner No juegas, no empecemos, tío Es muy pronto para empezar con lesiones Empata Richarlison, de verdad El Watford siempre molestando ¿Qué equipo el Watford, tío? Siempre molestando Marcasa en el segundo, venga para casa Venga para casa, que estabais jodiendo ya mucho 2 a 1, victoria y lesión ¿Qué es más importante, la victoria o la lesión? No lo sé, entiendo que es más importante la victoria No, son 3 puntos La lesión, pues espero que sea leve 7 días, vale, 7 días Vale, no es nada Vale, pues bien, 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 bien 7 días es una lesión leve Lo tendremos seguramente para el siguiente partido de liga A Timo Werner Y ahora comenzamos la FA Cup Contra el MK Dons, fuera de casa Equipo flojo, flojísimo Pero que juega en casa Y nosotros fuera Y puede dar problemas Y espero que no los dé Vamos a ver un momento en calendario Hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo hasta el Liverpool Después el Newcastle, el West Brom Para cerrar el mes Así que nada, vamos a ir con El equipo titular El equipo que se tiene que encargar De la FA Cup Y vamos, tío De momento tenemos opciones aún De hacer el triplete Sé que es muy pronto, ¿vale? Para hablar de triplete Pero la realidad es que todavía A estas alturas de temporada Aún tenemos opciones de hacerlo Ibra marca el primero Minuto 8 Empata Paulette De verdad De verdad, tío A que me echa el MK Dons, tío A que me echa Hummels fuera Expulsado Minuto 49 por doble amarilla A que me echa el MK Dons A que me echa el equipo este de mierda Por favor Vamos a empatar por lo menos Para que haya replay Vale Hay replay Tío, de verdad Me cansa ya Me cansa ya, tío Que me ganen equipos así tan flojos Este no me ha ganado Pero casi Tecarme un empate Es una locura, tío Con el equipo que tengo En fin 6 puntos Le meto ahora mismo Al United, ¿vale? Y 8 al Liverpool El Liverpool está lejos, eh El Liverpool está lejos Bastante lejos El United a 6 Todavía me puede alcanzar, eh Me puede alcanzar Perfectamente Bueno Gutiérrez Tiene ya 80 De hecho, tiene casi 81 Y el jugador al que vamos a entrenar Es Kim Min-Jae El central este Surcoreano Que, bueno, pues Necesita entrenamiento Ya está Vamos a ponerle los 3 a él Y listo Y no hay mucho más que ver Le acabo de meter regate A un central, tío No sé si es la mejor idea Meterle regate a un central Se lo voy a quitar, tío Le voy a poner otro de pase Le voy a poner pase corto Y pase largo, tío Creo que es mejor Ponerle pase corto Y pase largo Que regate, tío ¿Para qué quiero que un central Tenga regate? No me sirve, tío Vale, pues Augustinson tiene 79 Llegará a 80 Imagino En Kim Min-Jae Pues tiene 77 Y ya irá subiendo Vamos a seguir, vale Vamos contra el United ahora Sí, contra el United ahora Porque sí Porque me da bien la gana No, vamos contra el Liverpool Contra United jugaremos Más adelante Y será un partido decisivo Será ya prácticamente al final De la temporada Y será un partido decisivo Ahora mismo le meto 6 puntos Habrá que ver Cómo llegamos A ese enfrentamiento directo Que tendremos Pues no hay partido Contra el Liverpool Hay replay Contra el MKDons Vale Vale, me parece correcto Oferta de Estados Unidos Eh... Hola No llevamos a Estados Unidos No No llevamos a Estados Unidos No No, la verdad es que no, tío Llevo a muchas otras selecciones 4 En total Y... Estamos en Enero Todavía no ha llegado ninguna Y... Pues... No me hace mucha gracia, ¿no? No voy a hacer el entrenado Lo haré ahora después del partido Y vamos allá Contra el MKDons, tío Equipo flojo Equipo flojo Equipo al que tengo que ganar Y más ahora en casa, ¿no? De hecho Estoy por ir con los suplentes Voy a ir con los suplentes Eh... Vamos a ganar con los suplentes A este equipo, ¿vale? Es una realidad Este equipo es... Es que no... Es que no sé Me ha sacado un empate antes Por la magia de... De jugar de local Pero ya está Ahora no va a tener esa magia Vamos con los suplentes Y a ganar Evidentemente Marcari Gutiérrez El primero Y deberíamos golear A este equipo Si es que deberíamos golear A este equipo, tío La Jung hace el segundo Espero el tercero Espero el tercero Herrera Espero el cuarto Se actualiza el Black Ops 3 Muy importante Muy necesaria esa información Y no llega al cuarto Bueno, 3 a 0 ¿Veis la diferencia? De un 1 a 1 Ajustado Sufriendo hasta el final Con 10 jugadores Que estábamos A ganar 3 a 0 fácil en casa La diferencia De ser local O ser visitante En la simulación Es brutal Y no debería ser así Pero es No debería Pero lo es Y lo seguirá siendo Porque A EA Sports Solo le interesa A Ultimate Team Que es lo que le da dinero El modo carrera No le da dinero No, no se pueden comprar FIFA Points Para el modo carrera Realmente podrían hacer algo Podrían hacer algo Podrían hacer como una tienda O algo Se podría hacer algo Yo creo que se podría hacer algo Con FIFA Points Y tal No estoy diciendo que lo haga Pero si el modo carrera Tuviese alguna forma De que la gente Tuviese que gastar dinero Para hacer cosas Seguro 100% Que mejorarían el modo carrera Y harían muchas cosas mejor En fin Dejamos esto a un lado Es un debate Que no lleva nada Porque no Vamos a seguir igual Año tras año Le meterán Mínimas novedades Cada año Y ya está Ya para ello será suficiente Así que nada Me callo Vamos contra el Newcastle El partido de liga Seguimos 6 puntos Por encima de United Y seguimos Pensando en ganar Y en seguir manteniendo United como mínimo a 6 Tenemos ahora 3 partidos Seguidos en casa 4 si contamos El que acabamos de jugar Contra el MK11 En copa Así que bien Vale Tenemos un buen calendario ahora Nos ha tocado el West Brom En la copa Nos ha tocado en casa Así que no debería haber problemas Y como digo 4 partidos seguidos en casa Que espero que se salden Con 4 victorias consecutivas Ha marcado Song Saneaz el segundo Ayose Pérez el 2-1 Ayose Pérez de verdad Tío Nos marca en la ida Nos marca ahora en la vuelta Es un jugador un poco pesado Vale Es un jugador un poco pesado Marcasan el tercero Y lo tenemos aquí 3-1 Victoria 3 puntos más Y seguimos como mínimo Como mínimo A 6 No me pone nada Porque efectivamente hay copa Contra el West Brom Vamos a ver si ha caído ya Algún grande Alguno de los gordos Habrá caído ya Todavía no estamos en octavos Pues supongo que estos eran 16 avos Vale Pues vamos a intentar Meternos en octavos Y ahora miraremos Ahora miraremos la tabla del torneo ¿Vale? Para ver que Que equipos gordos han caído Porque seguro que ha caído alguno Siempre caen Siempre caen Yo mismo he caído En rondas muy bajas ¿No? Vamos a ver el El entrenamiento Si me dejan Y Vamos ahora con Con eso ¿No? Como digo Habrá que ver Que equipos Que equipos han caído ¿No? Espero que dos del Big Six Hayan caído Dos como mínimo Y uno seguramente Pues nos va a tocar Con la suerte que teníamos Seguro que nos toca uno En la próxima ronda Y además nos va a tocar fuera Así que tenemos una suerte brutal Vamos contra el West Brown Si llegamos Si me dejan llegar algún día Si dejan de pararme por tonterías Vale Parece que no me van a parar por tonterías Bien Bien Llegamos Parece que sí Parece que sí Llegamos Vale Bien Vale Perfecto Sturridge Uno de los máximos goleadores Pero espero que se quede a cero Espero que se quede a cero Y que se olvide de ser Máximo goleador Corona recuperado Bien Y tenemos ahora Dos partidos seguidos Contra el West Brown Uno en Copa Y otro en Liga El de Liga será para los suplentes El de Copa para los titulares Quiero ganar la Copa Y aunque con los suplentes Seguramente también voy a ganar Vamos a intentar Asegurar Vale Vamos a intentar asegurar la Copa Y Y ya está tío Aseguramos la Copa Y avanzamos a la siguiente Ronda Que creo que van a ser Los octavos Sabéis que en la FA Cup No hay Ninguna eliminatoria A doble partido Son todos a partido único Incluida la final Evidentemente Dependerá de Si nos toca en casa O fuera Pues llegaremos lejos En la FA Cup O no De momento Nos ha tocado la eliminatoria Anterior fuera Hemos forzado el replay Y en casa hemos ganado Y ahora estábamos ganando Hasta que ha marcado Sturridge Marca ahora Sané el 2-1 Y con este 2-1 Del Sané La victoria Tiene que ser nuestra Cuidado que no se nos empate De West Brom Vale no nos empate De West Brom Si nos hubiese empatado Habríamos tenido muchos problemas Y seguramente Nos habría eliminado En el replay Menos mal que hemos ganado 2-1 Justito Pero victoria Pero bueno La Jun78 de media No está mal Tiene 20 largos años Y no creo que No creo que vaya a subir Más con entrenamientos Bueno West Brom Con Wichalbio Un último día del mercado Suplente El equipo titular Andaba cansado El del West Brom Entiendo que también Y deberíamos ganar De momento Gol de Eric Gutiérrez Minuto 1 de partido Y el West Brom Que yo diría que sale Con el mismo 11 Pero Ese 11 Tiene que estar cansado Acaba de jugar Y el cansancio Se lo pasan Por donde yo sé Chadli Marca el 1-1 Werner Hace el segundo Y de nuevo Estamos por delante Sané el tercero Tío Sané que le pasa Tío Está a tope Contra el West Brom ¿No? Le ha metido dos antes Mete uno ahora Y 3-1 De nuevo Victoria Tres puntos Y seguimos Líderes No sé hasta cuándo Pero de momento Aguantamos ahí bien Tío Vamos a ver el calendario Y vamos a quitarnos Este día de en medio Porque no voy a hacer nada Paso de estar ahí Perdiendo el tiempo Avanzando 10 veces Ya está ¿Veis que rápido? Pues vamos a ver esto No me interesa No me interesa No me interesa Voy a quitar todo esto No me interesa nada Tío No me ha dado nada interesante La verdad ¿Tenemos ya rival? ¿Tenemos ya rival? ¿O Habrá replays? No Habrá replays Todavía no tenemos No tenemos rival En la Efera Cup Ya lo tendremos Más adelante Seguimos a 9 del Tottenham Y el United Que se pone a 12 El United Que se pone a 12 Y me han mandado un mensaje ¿El mensaje de qué es? Rueda de prensa Tío Que pesados sois Tío De verdad Son muy pesados Tío Son muy pesados A ver La Efera Cup La Efera Cup Repetición de ronda en 4 Vale United Las top mil la tienen que jugar Y el Derby County Contra el Bristol Rovers Y la ronda 5 Que será el 17 Y el 18 De febrero 17 y 18 De febrero Vale Pues será justo antes Del partido contra el Nápoles Este del Liverpool Lo van a mover de sitio Vale Bueno Vamos a jugar contra el Barley Tenemos tiempo hasta el siguiente partido Así que titulares Y a ganar Titulares y a ganar Contra Acabo de ver al Barley cuarto Acabo de ver al Barley cuarto Con los mismos puntos Que en Manchester United Espérate Espérate que me la lía Espérate que me la lía El Barley ¿Qué hace el Barley cuarto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí con el Barley, tío? Está cuarto Qué locura No hay goles, tío No hay goles en la primera parte Sale Werner Se lesiona a Taylor Tarjeta para Ibra Que marca Marca Ibraimovic Marca Zlatan Y ese gol de Zlatan Ese gol de Zlatan Que nos da los 3 puntos Vamos, tío Estamos haciendo una liga Muy buena, tío Estamos haciendo una liga Muy, muy buena A 12 del Tottenham A 12 del Tottenham Que tiene un partido menos Pero está a 12 Tiene que ganar su partido Si quiere igualarme ¿Qué tenemos ahora para hacer? Pues poca cosa La verdad Para entrenar Mejor dicho Para entrenar Es que no hay nada ya Como no le metamos A ese entrenamiento Aquí en Minja Pero yo creo que con 3 Va sobradísimo Vamos a poner a entrenar A Félix Zimmerman ¿Por qué no, tío? No sé Igual en algún momento Igual en algún momento Es importante este jugador Vamos a meter Reentrenamiento Por si Por si acaso Por si acaso Lo necesitamos En algún momento Vale Le ponemos ese Entrenamiento doble Y seguimos Con lo nuestro Que es ganar Lo nuestro es ganar, tío Lo nuestro es ganar Y estamos ganando Estamos ganando partidos Bien Bien De momento muy bien Quiero ver El rival En la FA Cup Pero no sé si estará aún No tiene pinta de que esté Voy a seguir avanzando Premio del torneo Vale Eso huele Huele a rival en la FA Cup Me han cambiado el partido Huele a rival en la FA Cup Oferta de Egipto No quiero ir con Egipto Al mundial Ya el grupo de Egipto Lo hicimos Quiero ir Con Alemania Me gustaría ir con Alemania Si no puede ser Alemania Pues México Si no Suecia Y si no pues Corea del Sur Pero la idea es Alemania Tenemos ya rival Y es el Brighton Bueno Bueno al Brighton Y es No sé si es en casa o fuera No lo pone ahí Pone octavos Y ahora en cuanto le da el triángulo Vamos a verlo En casa En casa Vale Vale en casa Me gusta Me gusta Si Me gusta Quiero ver la tabla Quiero ver la tabla del torneo Para ver quienes han caído ya Vale Está el Chelsea Está el Tottenham Está el United Van 3 Está el Arsenal Y estamos nosotros Que somos el City Vale pues hay 5 equipos del Big 6 Aún En la competición El único que ha quedado afuera Es el Chelsea Vale El Chelsea no El Liverpool El Liverpool es el que ha quedado afuera Bueno Ya irán cayendo De momento a mi Me ha tocado el Brighton Tenemos un pie en la siguiente ronda Sinceramente Y bueno pues eso Hay que aprovecharlo Lo que hay que tener cuidado ahora Es con el calendario Partido contra el Brighton 3 días antes del Nápoles El Brighton Huele Huele a suplentes Huele a suplentes Contra el Brighton Huele a suplentes Contra el Brighton Pero huele muy fuerte A suplentes Tío No voy a poner a dos titulares Contra el Brighton Sinceramente No Que me puede eliminar el Brighton No No Realmente no Con los suplentes No me puede eliminar No me puede eliminar Aunque yo vaya con los suplentes Es que en la vida Es que no Somos superiores Somos superiores al Brighton Clarísimamente Con los suplentes también Pero este juego es mágico Este juego tiene una magia Impresionante Una magia que te puede hacer Perder partidos así Pero espero que no lo haga Jugamos ahora contra el Leicester En casa Y con buena ventaja Liga Pero una ventaja que quiero mantener O incluso aumentar Marca al Brighton Después de la lesión de Dragovic Empata Euminsson Y estamos 1-1 Estamos 1-1 Y en búsqueda del segundo En búsqueda del segundo Que puede ser de Sané O de Ibrahimovic O de Forsberg O de Corona O de Corona 2-1 ganamos con ese gol de Corona Que ha salido desde el banquillo Para salvarnos Para salvarnos ahí los 3 puntos Vamos tío Muy buena Y nueva victoria Nueva victoria importante Y ahora llega el partido este El partido contra el Brighton El partido que es peligroso Es peligroso el partido No me fío No me fío del Brighton Pero me fío menos en Nápoles No me fío del Brighton Pero me fío menos en Nápoles Quiero llegar lejos en la Champions Y para ello Mi equipo tiene que estar al 100% Y si los pongo ahora contra el Brighton No van a estar al 100% Confío en los suplentes Los suplentes Tienen que ganar este partido Para seguir con el sueño De la FA Cup Con el sueño del triplete Y tío Tienen que demostrar Que están aquí por algo Son suplentes Pero tienen que Tienen que hacerlo Tienen que ganar Corona ha marcado antes Sale Ibra Sale Cross Marca Ibra Pues nada Pues que marque Ibra Que es titular Da igual Pero por lo menos No ha jugado el partido entero Ha jugado un rato Ese gol de Ibra Que nos da la clasificación Para cuartos Cuartos Vale Estamos a 3 partidos De ganar la FA Cup Estamos a 3 partidos De ganar la FA Cup No se como habrán quedado El resto de equipos No se si podría haberlo Paso Aquí vemos ya Primeros enfrentamientos De la Champions Bueno, 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 bueno Que hay un PSG-Bayern Pero que dices Hay un PSG-Bayern Pues por mi Perfecto Porque se van a encargar A uno de los dos gordos Ehhh Uno de los dos va a caer El Barça ha ganado a Loporto United ha empatado a uno en casa Contra la Roma También podría caer el United Y el Atlético ha empatado a cero Contra el Tottenham Ehhh Va el Atlético realmente Con ventaja en esa eliminatoria Un gol del Atlético Cuenta doble Veremos como acaban De esas eliminatorias Pero de momento Vemos al Barça Que lo tiene ya casi hecho El PSG-Bayern está por verse El Atlético-Tottenham también E igualmente el United-Roma Realmente lo único Que lo tiene hecho Es el Barça Vale, pues nada Pues habrá que ver Como acaba todo Y nosotros Que jugamos ahora Contra el Nápoles También habrá más equipos Que jueguen ahora Se juegan cuatro partidos A la semana Así que Hemos visto antes Esos cuatro Y ya se han jugado dos Besiktas dos Chelsea dos Chelsea parte con ventaja Realmente Y un CSKA-JUV Que era Juve Parte con ventaja también Para el partido de vuelta Bueno pues Vemos ahí un poco ya Como está Encaminada esta Champions Y nosotros ahora Que nos enfrentamos Al Pichichi Insigne No sabía yo Que era el Pichichi Pero nos enfrentamos Con Ibra Con Ibra Que está en un estado De forma espectacular Que está marcando Muchos goles Y con nuestro máximo goleador Que no sé quién es La verdad ¿Quién es nuestro máximo goleador De la Champions? No aparece ningún jugador De mi equipo Estoy seguro De que hay alguno De que lleva tres goles Pero no aparece Porque Pues porque no aparece Pero estoy seguro 100% De que hay alguno Que lleva como mínimo Tres goles Tío no jodas Bueno Vamos a jugar No evidentemente no Me he equivocado Vamos a simular El partido Contra el Nápoles ¿Vale? Partido de ida De octavos No nos ha tocado El más gordo Pero el Nápoles Es peligroso ¿Vale? Hay que tener cuidado Tiene muy buen ataque Sobre todo Marca Mertens Para el Nápoles Lo dicho El Nápoles Es buen equipo Es buen equipo Tiene muy buen ataque Y marca Ounas Ounas ¿Quién es Ounas? Marca Ounas El 2-0 Para el Nápoles Sané de penalti El 2-1 Vale El 2-1 No es el mejor resultado Pero Nos deja Nos deja vivos ¿Vale? Nos deja vivos Y nos deja Con opciones De pasar en el partido De vuelta ¿Vale? Perdemos contra el Nápoles Lo dicho El Nápoles No era el más gordo Pero el Nápoles Es un equipo problemático Es un buen equipo Tío Es un buen equipo El Nápoles Bueno Y vemos un resultado El Liverpool-Real Madrid ¿Quién sabe si la final Va a acabar así? Estoy grabando esto Antes de la final ¿Vale? No sé si habrá quedado así No sé si habrá ganado el Madrid El Liverpool No sé No sé nada La verdad No sé nada ¿Para qué nos vamos a engañar? No sé nada Bueno ¿Seguimos con la Premier? Sí Seguimos con la Premier Todavía queda Queda algo por ver En este episodio No hemos acabado aún Queda este partido Contra el Arsenal Y no sé si es el último He visto ahí el día 28 De febrero libre Así que sí Es el último Vale pues Grecia Ahora me mandó la oferta Grecia tampoco 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 Estamos a punto de terminar febrero Y ¿Sabéis cuántas elecciones Han llegado De las que me interesan? Cero 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 Arsenal Sí El Arsenal es el último Partido del episodio Madre mía tío ¿Qué calendario es este? ¿Estáis viendo el calendario? Arsenal Chelsea Liverpool Y Nápoles Y eso porque todavía No me han metido El partido de la FA Cup Eso porque todavía No me han metido El partido de cuartos De la FA Cup Menuda locura De calendario Después de este partido Contra el Arsenal Vamos a mirar Vamos a mirar Si tenemos ya rival A ver ¿Cómo administramos esto? Porque tenemos partido El domingo Después el lunes Ya de la próxima semana Vale Que jueguen los titulares Están un poco tocados Están un poco tocados Pero Es un partido muy gordo Tienen que jugar ellos Tienen que jugar ellos Tío Es un partido gordísimo Este contra el Arsenal Y necesitamos a los mejores Y necesitamos que ganen los mejores Y los mejores son estos Forsberg Hace El primero El Arsenal Que está jugando la Champions No Evidentemente no El Arsenal No ha jugado a Champions Esta temporada Tampoco lo va a hacer la próxima Miquitarian Miquitarian ha embotado Kimmich es expulsado Por doble amarilla Miquitarian Que hace el segundo Pues muy bien Tío Muy bien Normal Si me quedo con 10 Tío ¿Qué les pasa a mis jugadores? Tío ¿Por qué me vuelvo a quedar con 10? Tío ¿Por qué me vuelvo a quedar con 10? Tío Es que La verdad No entiendo tío No entiendo esa doble amarilla Kimmich Dos derrotas consecutivas La de Champions No es definitiva Ni mucho menos Pero sí que influye Sí que influye Sacó 10 puntos al Tottenham Creo que sacaba 10 puntos al Tottenham Con dos partidos menos Y ahora sigo sacando 10 Con un partido menos Oye No está mal No está mal Le saco 10 puntos Con un partido menos Y a United Le saco 11 Oye A distancia No está mal No está mal No es definitiva ¿Vale? No es definitiva Pero sí que es una ventaja Bastante importante En fin Nos vamos a meter en el mes de marzo Y ahí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Solo nos queda el final de temporada Nos quedan 11 partidos de Premier Nos queda la FA Cup Que como máximo serán 3 partidos Y nos queda una Champions En la que tenemos que remontar al Nápoles Y tenemos que soñar Con ganar la Champions Tío No hemos ganado aún la Champions En ninguno de los 7 grupos Y creo que esta va a ser La última oportunidad real De conseguirlo Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau ¡Suscríbete al canal!